Una triste noticia para uno de los grandes del mundo que tiene en su haber tres mundiales. Exactamente. Y ganó uno muy joven. Participó en cuatro y ganó tres. Y debutó con 17 años en un mundial. En un mundial. Uno de los más jóvenes, debut. Y fue la primera figura mundial reconocida a ese nivel, a nivel ecuménico. Hubo muy buenos jugadores, siempre en todas las épocas, en los mundiales, pero él fue la primera megaestrella del fútbol mundial. Así que se habló mucho de este jugador que hizo más de mil goles, indiscutible, ¿no? Goles de todo tipo. Exactamente. Provenía de una familia muy, muy humilde para los que hemos tenido la oportunidad de ver la serie sobre su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Muy humilde, empezó muy de jovencito, salvándole económicamente la vida. Como pasa en toda Sudamérica, por eso el fútbol en Sudamérica, digamos, tiene esta popularidad. Justo 10 días después de que brilla en su máximo esplendor una figura como Messi, 10 días después tenemos que lamentar que otra se va. Bueno, el círculo de la vida. Comparaciones odiosas, porque para una generación, Pelé fue lo más grande del mundo. Exacto. Recién lo decía Menotti, no vi nada igual. Otros lo comparan con Di Stefano. Exacto. En el medio aparece Maradona. Para las generaciones más jóvenes aparece Messi. Sí. A ver, estamos hablando de grandes jugadores, algún holandés también allí. Sí, Johan Cruyff. Bueno, usted lo dijo. Todos en un nivel muy, pero muy alto. Pero dicen que Pelé fue superior a todos. Tal cual. ¿Fue superior a todos? Siempre estuvo la dicotomía entre Pelé y Maradona, con los dos más grandes hasta la aparición de Messi. Digamos que ahora hay como un triunvirato de ídolos mundiales. Y había una rivalidad entre ellos. Exacto, y la rivalidad entre Brasilia y Argentina. Había cierta pica. Justamente ahora acabo de hacer una nota muy linda sobre la vez que estuvieron juntos en un programa de televisión, el programa que tenía Maradona, en el 2005. Claro, la noche del 10, el lujo de hacer cabecita, como para limar un poquito de rispidece. Tenemos un tramo del programa. ¿Lo compartimos? Buenísimo. Vamos. Vamos. Esto es un autógrafo que usted me tiene que dar a mí y yo le voy a mandar una camiseta a su hijo. Gracias, Dorre. Gracias. Tengo un sueño más, un sueño más con te o con vos. Si me permitís, tutearte, ¿no? Tú te puedes llamar de te. No, tutearte no es tutearte, tutearte. Es que no entendí bien. Ah, no, 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 no. No ha entendido bien. Tutearte. El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con mi corte. Abrazo de dos grandes. Qué magia, ¿no? La noche del 10 por el 13. Pocos capítulos y Maradona con distintos invitados que era furor. Tenía más de 60 años ahí pelea y haciendo eso. Recién estaba escuchando una entrevista desde Brasil en Radio Niúil donde la persona entrevistada decía si hay conmoción en Brasil no creo que se genere lo que ocurrió allá en Argentina con la muerte de Maradona. Cuando le preguntan por qué, dice, bueno, he tenido una vida controvertida en algunos puntos, una hija no reconocida a pesar de que había un ADN positivo, una cierta cercanía con Bolsonaro que también generaba rechazo. Y camino a cabo, yo me preguntaba, bueno, ok, a Maradona también le podemos encontrar muchas de esas controversias y sin embargo cuando murió se generó lo que se generó. Y los problemas con el hijo. ¿Los brasileros son más estrictos en algún punto para aceptar ciertas cosas? Por ahí tiene que ver mucho con la edad. Maradona murió muy joven, entonces menos de 60 años. En cambio, él ya estaba, claro, él ya estaba muy viejo, tenía, ya se esperaba. Nosotros queda feo a veces, ¿no? Pero uno ya tiene que tener la necrológica casi preparada, esperando este desenlace, ¿no? Cuando uno trabaja en periodismo gráfico, porque tenía cáncer de colon con metástasis en distintos órganos importantes. Y aparte los brasileños toman las cosas de otra manera. Eso, eso, claro. Íbamos a eso. Claro, debemos ser diferentes en algún punto porque acá Maradona es como, entre comillas, se le perdonó todo. De hecho, su despedida fue multitudinaria y se generó lo que se generó, pese a tantas controversias en su vida personal. Pelé venía enfermo y Maradona como que estábamos todos por la edad de Diego. Claro. A ver, de esta vuelve a salir Diego. Exactamente. ¿Le vuelve a ganar Diego? Tal cual. A la vida y vuelve a salir y lo vamos a ver a Diego bien, en fin. Sí, un poco de mala praxis ahí en el caso de Diego Maradona, ¿no? Un poco de mala praxis, un poco de abandono también. De abandono, sí, de abandono. Recién hablábamos también, el paso de Pelé por la provincia de Mendoza. Exactamente, año, yo tenía dos meses. Dos meses. Años, primero de marzo del 64, estuvo Pelé en Mendoza, ahí está tu papi. Sí, sí, sí. Ajá, un gran amigo, un saludo para él. Con Pelé, hace mucho tiempo atrás. Exactamente, vino dos veces a Mendoza, esa fue la primera y jugó al fútbol, eso fue lo fantástico de ese partido, ganaron 3 a 2 a un gol y cruz reforzado, con jugadores en su mayoría de Independiente Rivadavia, el gran maestro Víctor Legrotaglia. Legrotaglia. Ajá, así que un partidazo, 3 a 2, era algo muy común en el verano, en esas épocas. No hizo goles Pelé en ese partido. No, no hizo goles, no. Peixinho fue el que hizo dos goles, fue el goleador del Santos, porque él vino con el Santos, su equipo. Él jugó solo en dos equipos. Pelé jugó en solamente dos equipos, que eso es algo muy distinto a los jugadores actuales, que cambian de camiseta muy seguido. Él jugó solo en el Santos, no quería jugar en Europa. Y luego en el Cosmo, donde se retiró. En el Cosmo, en los Estados Unidos. Bueno, Raúl tenía dos meses, pero tu papá, ¿qué te ha contado de lo que generó Pelé con su visita a Mendoza? Bueno, era la época también del 1978, en la época del Mundial, la inauguración de lo que iba a ser el Estadio Malvinas Argentinas. En una segunda visita estamos hablando, no en esta, en la que vino a jugar, sino una segunda visita. Vino como periodista. Como periodista, tratando de ver lo que iba a ser Argentina, sede del Mundial de Fútbol, con toda la expectativa que había. Un grupo de periodistas esperando a Pelé por un lugar determinado, bueno, y aparece mi padre por otro lado, lo encuentra Pelé, y allí esto que fue en su momento tapa del diario Los Andes, te estoy hablando muchos años atrás. Coincidencias, ¿no? Esas cosas de la vida. Que no son tan coincidencias. Pero se revolucionó a Mendoza por su presencia. Sí, 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 era Pelé, era Pelé, era un número uno del mundo, y todo, aparte de lo que significa para el mundo del fútbol, para el periodismo deportivo, tener a Pelé aquí en la provincia, y lo que él le iba a llevar a Brasil, lo que él iba a comentar, de qué se vivía acá. Lo importante es que en esa época, Argentina como que vivía, hasta el Mundial 78, Argentina como que tenía como un sentimiento de estar menos cavado futbolísticamente, ¿no? Después del fracaso del Mundial 58, hubo un ostracismo del fútbol argentino, se retiró hasta que volvió en el 58, y Argentina como decía, no estábamos al nivel. Entonces lo veíamos como de otra manera, bien en su nivel de ídolo, sin comparaciones, sin tener que estar con dicotomías, con algún jugador nuestro, venía como ídolo, entonces se vivía de otra manera. ¿Era fanático de Racing? Bueno, sí, es lo que dicen, ahí está circulando un video ahora por las redes sociales. No nos consta, no nos consta. Y Gardel también era hecha de Racing. No lo dije yo ahora, no lo dije yo, porque si no... No aprovechen la oportunidad para... Dicen que era, por eso se lo pregunté a Sergio. Él hablaba siempre del santo, mi equipo es el santo, pero en Argentina me gusta mucho Racing, pero estamos hablando de un video de hace muchos años atrás. Bueno. Se lo voy a pasar ahora al señor director, que es quien me habla por acá, pero son cosas, estamos hablando de... Racing fue el primer grande del fútbol argentino. Claro. Estaba relacionado directamente con el primer campeón del mundo. Y fue en su época, que él tuvo que competir con el Racing de esa época. Claro. Y después lo tuvo, perdóname, a Mario Agustín Sejas como cuando se va al Santos. Al Santos, sí, sí. Y allí, bueno, durante muchos años compañeros de fútbol con algunos jugadores argentinos, que es un dato también para tener en cuenta. Bueno, como era de esperar, los mensajes de despedida se han multiplicado en las redes sociales. Impresionante la cantidad de personas que se han despedido de Pelé a través de Twitter específicamente. Esta es la cuenta oficial del jugador de Brasil. La inspiración y el amor marcaron el camino del rey Pelé, quien hoy falleció en paz. Amor, amor y amor para siempre es lo que publicaron en la cuenta oficial de Pelé. Quien también hacía mención, y con esta foto tan importante, ¿no? Es la hija de Pelé, quien a través de sus redes sociales también lo iba manifestando, ¿no? Como era la evolución. Dice, todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa, descansa en paz. Es el mensaje de Kelly, la hija de Pelé. Una foto muy emotiva porque es la última y es donde ya fallecido todos toman de sus manos. Bueno, acá también vemos de Neymar Jr., bueno, que ahí también hace referencia a un mensaje bastante extenso para quien quizás ha sido uno de, a ver, de su ídolo, ¿no? Son los máximos goleadores de la selección. Claro, a eso quería llegarle. Son los máximos goleadores de la selección en brasileña. Bien, bueno, antes de Pelé todo era... 10 era solo un número. 10 era solo un número, exactamente. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida, pero esta frase hermosa está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Convirtió el fútbol en arte, en entrenamiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente dio visibilidad a Brasil. El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al rey. Se ha ido, pero su magia permanece. Pelé es para siempre. Es lo que publicó Neymar con una foto bastante icónica, ¿no? El rey. Claro, como rey, exactamente. También Luis Solio en el Messi descansa en paz y arroba a la cuenta de Pelé oficial. Y publica algunas fotos donde participaron de algunos eventos y actos juntos. Exactamente. Bueno, Pelé vio la final de Argentina estando internado, también pudo presenciar. Inclusive estaba contento porque Argentina salía campeón. Mbappé. Mbappé, bueno, dice, el rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado jamás será olvidado. Bueno, y allí también pone unos iconos haciendo referencia al rey. Nick, bueno, este dibujante falleció Pelé, la leyenda del fútbol mundial, también con su caricatura icónica, ¿no? De Gaturro. Y así miles, ¿no? De Florinda Mesa. Florinda Mesa, quien es la conocida doña Florinda, del Chavo del Ocho. Lo siento, mis amados brasileños, no hay palabras, Pelé era una leyenda del fútbol. Deseo que hoy esté con mi... Ay, ¿me lo podés leer? Con mi Robert, pateando los dos un balón con chanfle y festejando juntos un gol eterno y arroba a la cuenta oficial de Pelé. Claro, Roberto Bolaños, quien era la pareja de nada más ni nada menos que Florinda Mesa, el Chavo. Otro, Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil. Dice, bueno, lamento profundamente el fallecimiento de Pelé, una leyenda del fútbol brasileño y mundial que brilló en las canchas y fue ejemplo de talento, perseverancia, trabajo y pasión por el deporte. Un abrazo al pueblo de Brasil, hasta siempre, Pelé. El mundo entero, reconociendo lo que significó. Y así un montón, ¿no? Hay muchos mensajes. Una vida, Raúl, mucho más tranquila que Maradona en cuanto a los amores, a los hijos. No tanto. ¿No tanto? No tanto, venía jugando en la radio. Él tuvo una relación larga y muy comentada con Susa, pero además tuvo otras relaciones que fueron comidilla en Brasil. Pero lo más profundo, polémico, controversial y que muchas brasileras no le perdonan tiene que ver con esa hija no reconocida, aun cuando existía un ADN positivo. Sí, 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 exacto. E incluso se le recriminó que no fue al velorio de esa hija. La hija falleció y ni siquiera apareció, puso excusas y quedó. Y bueno... No se lo perdonan. No se lo perdonan. Claro, y la gente señala. Es difícil, es una situación muy difícil. Le pasa a toda figura internacional y comienzan a aparecer ADN positivos. Es que cuando... Es difícil. Son seres humanos. Son seres humanos. Hay que separar el deportista, ahí está con Yusha, claro, una de las parejas. También se habló de... Su gran amor para él. Claro. Se habló de que tuvo relación con Alcosta, estuvo también, tuvo una relación con una ex Miss Brasil. Está bien y bueno, es que lo buscan. Por supuesto, es parte de la vida, parte de... Exacto, es una figura internacional. Es atractivo, atrae. Aparte que era... Me quedo siempre con la imagen, yo cuando me preguntan quién fue más grande, yo me quedo con lo que dijo de él un gran jugador de fútbol, que fue emblemático y aparte periodista, fue sociólogo, Roberto Perfumo. Decía, era perfecto. Era perfecto. Era perfecto. Físicamente, un atleta, tenía un salto de casi un metro, un físico privilegiado y jugó en la época donde, hay que recordar eso, hay que contextualizar, donde no habían tarjetas. Hasta el Mundial de 66 no había tarjetas y no había reemplazos de jugadores. Entonces, lo que le pegaban a Pelé, dice, era innombrable, entre ellos él. Es cuando esos grandes partidos entre Argentina y Brasil, lo que le pegaban a ellos. Y Roberto Perfumo pegaba. Pegaba, pero sí, no vamos a hacer comparaciones ni chistes fáciles, pero pegaba mucho. Bueno, una gloria del fútbol, otra más, a la cual tenemos que despedir. Despedir. Difícil lo que plantea Raúl, esto de separar al hombre del deportista. Las personas somos una sola y somos juzgadas por todo lo que hacemos en lo laboral y fuera de lo laboral. Bueno, Pelé ha tenido esos grises en su vida, como también los tuvo Maradona. Y es algo que quizás no nos pasa con Messi, que lo celebramos, ¿no? Una vida mucho más correcta. Con una vida más correcta, más tranquila, con una familia celebrando junto a él. También es otra la exposición hoy. Sí, hoy la exposición es diferente, quizás a esa época. Por lo tanto, por ahí se permitían esas cosas que sucedían, ¿no? Pero vos hablas de los hijos de Pelé, hablas de los hijos de Maradona, que no sé cuántos son, 10 más de 10. 6. ¿Pelé? Maradona, 10. 10. Eran 10 reconocidos. 10 reconocidos. Eran otro tipo de excesos también que se vivían. Otros contextos, ¿no? Hoy los jugadores están más contenidos y también no los dejan que lleguen a determinadas situaciones. Por eso decía, lamentablemente las personas somos una sola. Y en momentos como estos, en los que se da la despedida, celebramos la gloria, lo que nos dejaron, lo lindo que nos hicieron vivir, pero también contamos eso malo, lamentablemente. ¿Cómo titulaste la nota que acabas de escribir? La nota, y precisamente fue sobre el día que se juntaron los dos mágicos a jugar al fútbol en la TV Argentina. El día que pusieron la magia, se juntaron, que eso es lo importante, que ellos se juntaran, lejos de esa dicotomía que había, y pudieron hacer magia en un canal de televisión argentino. Ya está en Diario 1. Está en Diario 1, sí, subida, aprobada. Con el video, el video que pasaron ustedes también, que está viral. Si hay alguna red social, ustedes lo deben recordar, ¿en qué momento Pelé dijo esto? Ya nos juntaremos en el cielo a jugar juntos o algo por el estilo de la muerte, cuando murió Maradona, ¿no? Cuando murió Maradona, claro. Ahí escribió eso. Sí, sí, sí. Y había, por línea interna había, había cariño, había respeto mutuo. Igualmente, no sé si fuimos los medios, quiénes, pero siempre había una disputa allí. Argentina, Brasil, Pelé, Maradona. De todo un poco, claro, Vende, como dice Raúl. Y es folclore. Te agradecemos. Gracias. Un gustazo. Muy amable por estos minutos. Pausa. Ya venimos. Basta olhar para o horizonte, para una nueva esperanza de espantar. Oh, 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 oh. Abre los ojos para el futuro, que otro sol ahora irá brilhar. Brasil, Brasil. A chama está acesa e pronta para incendiar. A alma e o coração. Aquí no Brasil. As nações do mundo contas para celebrar. Amor e muita paz. Unidos somos mais. E é um novo tempo que a gente avista. Oh, oh, oh. É o povo brasileiro. Nessa conquista. Oh, oh, oh. E essa própria gente nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Senhoras e senhores do mundo inteiro. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, explosão da natureza. Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza. A gente é só bandeira, cada um no seu país. E a festa é brasileira para o mundo ser feliz. Somos, somos, só torcida com alegria e emoção. E esporte é vida, acelera o coração. Carra, força e energia, isso dá pra ver. Igual cantando deste planeta. O grito da torcida vai vencer, pode crer. Amor e muita paz. Unidos somos mais. E é um novo tempo que a gente avista. Oh, oh, oh. É o povo brasileiro. Nessa conquista. Oh, oh, oh. E essa própria gente nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. No maior show da terra, vou dizer pro mundo inteiro. Com muito orgulho, como é bom ser brasileiro. Cada um fez sua parte, tá na hora de brilhar. E mostrar pra toda gente o nosso jeito de jogar. Vem gente de todos os cantos do planeta. Milhões de bandeiras enfeitando as janelas. Já tá tudo preparado na nação verde e amarela. Vamos lá, minha gente. Respeitamos a toque. Mas vamos acreditar no Brasil. Brasil, Brasil.